3, 2, 1 Hola, hola ¿Cómo está la raza? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya miran doble, andan bien ¿Cómo andan? Platíqueme ¿Qué estás haciendo tú, mi amor? ¿Y esos dónde las compraste? ¿Y dónde las bebiste? ¿Son de mamá? Sí, están bonitas ¿Y esos cómo se las pegan o cómo es? Les ponen Les ponen esto en la uña y se lo ponen así A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Lo abres, lo pones así No, pero no te la pegues, nada más Ponte ahí como Adela No, pero ponte en la uña Por eso Que le ponen esta cosa Y luego le ponen No sé, revés ¿Oyes, tan chidas, eh? Como ya los hombres andan usando A ver, espérate, no me das Bueno, a ver, vamos a ponerle esta Es que sí, ¿no? A ver Ahí está Ay, están perras, eh O sea que ya las que decoran uñas Ya pierden con esto, ¿no? Sí, las que siento hace mucho Tienen que ser bien baratas, ¿no? Porque mira la cajilla de bien ¿Cuánto valen? Pero es que esas se caen como a la semana No, no sé ¿Cómo a la semana? Depende de cómo crean o cómo te las pegas Por eso mejor le compran allá a las de las uñas O sea que entonces Entonces esto no funciona Pues depende de cómo te las pegas Pues si quieres que te despegártelas bien Pues ahí cola loca Ah, pero esto es especial porque ya la cola loca Te arranco medio de uña Damas y caballeros Miren que vamos a jugar a la pelota Buena béisbol No, básquetbolista Ay, déjame Échame la Por la que la puse para allá La, esta Silla ¿La silla? Sí, es que la puse para allá Bueno, andaba mirando la La tele Pero dije voy a saludarlos Voy a ver cuántos hay Oye Chécate cuántos hay O sea que Yo pensé que todos andaban borrachos Mira Así hay ¿Cuántos hay? 640 640 Conectados Órale Yo dije ahorita los voy a agarrar ya mirando doble Y todo eso Este ¿De dónde me ven? A ver, dígame ¿De dónde nos ven para saludarlos? Yo miré estas uñas bien bonitas Hay un chorro de diseños Pero Ya me dijeron que están piratas Ah, pues depende Depende Yo no estoy diciendo Porque luego critica Con razón tu mamá Cada rato anda con la botella de Con la loca Oye, a ver A ver A ver, pero no Espérate No la muevas Pues están chidas Saludos changuito Dice que Gracias Saludos Que te mejores Saludos gracias Saludos y Dalía Saludos a Luz Saludos a quien más A Mari A toda la gente que nos sigue Mira que iban haciendo sus pininos allá Mira Borrachos Sí María Es que no sé cómo anda la raza J. Guadalupe Pérez Saludos Desde Ciudad Juárez Mira A Luz ¿Qué pasó? ¿Cuántos apuestos? Oscar Esparza Torres Saludos ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Crees que hablo de estas? ¿De las de botas? Dice que hace 5 Bueno, se pasa del 47 al 50 No, mira, cuéntala Te pasas Del 47 al 50 Eso se te da ¿Cuánto? A ver A ver, cuéntanos ¿Vas? A dos Buenas noches Rosa Cervantes Gracias A la gente que nos sigue Que están ahí al pendiente Ya se suscribieron ustedes Al canal de De Moana Desde Nogales, Sonora Lisette Saludos Lisette Muchas gracias Nogales, Sonora Saludos desde Chile María Santos Mari Santos Saludos Mari Yo en Facebook Es que Es que yo dije Me voy a conectar ahorita Se me hace que no Que hace raza que se conecte Yo esperaba que se conectaran Unos 100, 150 Porque es fin de semana Pero ahora veo Que Son gente aburrida Que no se fue a pistear No pisteo No están pisteando en la casa ¿Eh? El viernes Pero desde ya empieza el fin de semana Desde Monterrey Lucía Mendoza Los sábados y los domingos Pues sí Los sábados y domingos Desde Aguascalientes María Saludos María Irma Saludos desde Guadalajara Jalisco Arriba Guadalajara Ya tengo ganas De ir a Guadalajara Muchas personas Este Amigos Están por ahí en Guadalajara Un loquetor Que es Este Caliente Manuel Mora El caliente Está Meni Mora Y está El plebito Saludos al plebito Por allá Lo escuchan El plebe Germán el plebe Allá En Este ¿Qué estación es? De 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 El plebito Se me olvidó el nombre De la estación ¿A dónde se llama? ¿El plebito? El plebe Sí El plebe Se llama Germán Hernández el plebe Así que Si quiero ir a Guadalajara No Además en Guadalajara Raza Déjenme decirles que en Guadalajara Está muy económico Para como valen Un ejemplo Si vas a comprar una cama Aquí en Durango La compras en Guadalajara Igual esa cama Te sale en unos Dos mil pesos menos Así de exagerado Te lo digo Está muy económico Allá en Guadalajara Y este Y si tengo ganas De ir a Guadalajara ¿Ya te cansaste tú? Ven para que vamos A platicar con la raza Danay Ya deja esa pelota A ver Saludos desde ¿Cómo? Macalá Ven Danay Este Saludos Changuito Saludos desde Jesús Dominguez Saludos hermano A Argelia Salinas Saludos Sam ¿A quién más? A ver A ver Buenas noches Desde la Ciudad de México Delia Vaya ¿Qué pasó? A ver Ay espérate 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 Que no le estoy Pinchando bien aquí A ver Oye pero no debes de poner ¿Te lo pusiste de verdad? No No me lo pegué ¿Entonces con qué te la pegaste? Es que viene de pegamento Pero te voy a echar Ay Ay ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Espérate para acá Dile a la gente ¿Qué andas haciendo? No Miren Hay una gorra Que a mí me regalaron Y la veo la gorra Más bonita Pues es de Gucci Pero pirata ¿Verdad? De Luis Vuitton Ah Luis Vuitton Ahí está Mira Me la dio Me la dio a mí Porque pues yo soy El Don Gorras El Don Gorras Ahí está Don Gorras Entonces me regalaron Estera Pues es piratita No creas que es de verdad Está chiva Entonces Le digo ¿Por qué no te la pusiste? ¿Y por qué me dijiste Que no te la pusiste? Porque es que yo combino Las gorras ¿Con qué las combinas? ¿Cómo? No entiendo Así hace cuenta Mira ¿Ese para qué? Hace cuenta Que tengo ropa así Gris o negro Gris o negro O blanca Así me pongo Pues esta cachucha Que vaya con la ropa Así Y cuando tengo así Mucho azul Pues una Azul que tengo Y así ¿Y si te pones esta ¿No da? A ver ponte la Pues no casi A ver A ver vamos a ver Ay Luis Vuitton Mira A ver Más o menos ¿Más o menos? Sí Pero así combina Saludos Bendiciones Pues aquí Mire Echándole ganas Pues no hay de otra Hay que cuidarse uno Porque está cabrón Está cabrón Entonces Este Aquí con mi pata Mira Ahí va Ya está cicatrizando Pero Pues debe de cuidarse uno Porque Pues le estaba diciendo A la raza Que este rollo Dicen que Los tendones O no sé qué rollo Tardan hasta un año En restablecerse Pero bueno A mí me piden Que seis semanas Tengo que estar ahí Este Saludos a tus niñas Te mandan saludos Andrea Dice que te manda Andrea Dice cuando guste Aquí lo esperamos Saludos desde Guadalajara Güera Juárez Jera No ¿Jera? ¿O qué es? Güera Güera Juárez Güera Sí, hermoso está Guadalajara Muy, muy hermoso Fíjate que hermoso También está Monterrey Me gusta mucho Monterrey Pero no Está muy caliente ahorita No hay agua No hay agua No vayan a Monterrey No hay agua Y la gente Yo vi que inventaron Agua en polvo Agua en polvo Agua en polvo Estás loca Tú Agua en polvo Mira Agua en polvo Eran así unos granitos Así chiquititos Y un grano Podía llenar Un 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 tinaco Y si lo portías en 10 Llenaba un vaso de agua Y esto se tiraba Y lo vi Y si funcionaba O sea Agua en polvo Pero lo que no entiendo O sea Es que Que lo tienes que activar Con tantita agua Pero se hace más Así que pues no importa ¿Tú habías escuchado eso? No, nunca ¿Nunca? Que lo creó un mexicano Un científico mexicano ¿Un mexicano creó eso? Científico Científico ¿Qué quiere decir científico? Científico son los que Nomás habla de MRC Porque luego no te escucho Los que crean Por cosas así Chivas ¿Cómo? Chivas No Te vuelvo a preguntar ¿Qué es un científico? Un científico Es Es el que crea así cosas ¿Sí o no? ¿Qué es un científico? No tengo ni la niña Pues es un oficio De Donde puedes experimentar Donde experimentas Aprende Aprende Creas cosas nuevas Como volar un carro Como para mejorar La vida Jotidiana ¿Escuchaste? Si sabe La contadora Brenda ¿Dónde está? Está ya acostada Está acostada Está acostada Claro que no se puede comentar Y tampoco Ah bueno En los videos de Moana ¿Ya se suscribieron Al canal de Moana? No sean gachos Ahí suscribas en el canal Hay raza que luego Nos pregunta Changuitos Que queremos ver a Moana Todavía me llegan mensajes Que queremos ver a Moana Queremos ver a Don Leo Pues ahí está su canal Pues ahí está su canal Por favor Este Déjame compartirlo aquí Mire Le voy a voltear la cámara Mire Este es el canal De Don Leo Y de Moana Ahí dice Moana Vamos a ponerlo aquí Ahí dice Lo voy a sacar Moana y Don Leo Oficial Ya tienen ocho mil cien Suscriptores Mira No nada más lo visites Suscríbete al canal Ahí está Moana Mírele Ah Haciendo corazoncito Mire Ahí está la bebé Haciendo corazoncito Y está el señor Carnívoro Y ahí está Es el YouTube Es el YouTube El canal Así que Para que Para que este Para que luego Este andan preguntando Oye queremos ver a Moana Pues ahí está No sé Las personas que me Preguntan Yo creo que no me siguen Porque Porque Qué raro que me estén preguntando Y aquí les he puesto El El este ¿Cómo le llaman? Canal El canal Un ejemplo Akira Perdón Aquí Está ¿Qué voy a hacer? Voy a pegarlo aquí Mira Voy a pegarlo Voy a ponerles aquí Que es el canal Para que la gente sepa Mira ¿Qué andan haciendo tú Vaquerito? Aquí viendo comentarios Sí Este me lo regaló Suscríbete Y activa la campanita En el canal YouTube De Moana y Don Leo Aquí estoy A ver Suscríbete De Moana y Don Leo Estoy aquí Alistando esto Estoy poniéndolo aquí Para que la racita Sepa Ahorita voy a platicar Con mis niñas Ahorita voy a platicar Con mis niñas Aguántame poquito Ahorita voy con mis niñas Moana Vamos a ponerle aquí Moana Y este Y ya lo puse ahí El canal Para que la gente sepa Mire ahí lo puse Véngase niñas Que estamos platicando Acá Hay una cucaracha ¿Dónde era una cucaracha? Hay una cucaracha Viva Me voló Una cucaracha Mátenla Ahí hay Spray Me voló así Mira Hace cuanto yo tenía La cucaracha Y sentía acá en el oído Como algo así volando Me pasó por la orilla Aquí ¿La cucaracha? Sí Por así Pero lo bueno Es que no me tocó Porque si no me asusto Me voló No lo encuentro Está debajo De seguro De allí De ese Ahí abajo Si tiene Bueno Estoy poniéndolo aquí Ahí estoy poniendo Él Anda matando Una cucaracha Dios mío Salió una cucaracha No Es que nunca le eches mucho Porque tú le echas mucho No le echas mucho Nomás le echa poquito Estoy aquí En mis redes sociales Estoy en mis redes sociales Este Compartiendo el video Que tenemos ahorita en vivo Saludos a la gente Esto era de la noche Fíjense a la gente Que se va conectando Yo no creí Que se iban a conectar De verdad Se los digo Yo no creí Que dije No hombre Todos van a andar borrachos Pero ahora veo que no Es viernes Yo sé que Todavía no es sábado Pero Aquí andamos Andamos compartiendo Hay unos que andan de fiesta ¿Tan ahí? ¿Tan ahí? ¿Tan ahí? Ahí está Ah caray Ahora tienes otra gorra Es que es azul ¿Cómo? Es que también Esa es azul Pero mi pantalón Es gris Las garcitas también Pero de todas maneras Esa gorra no le queda A tu outfit Exacto Ah no No porque Es un azul más claro Y el negro es mejor Porque conviene con todo el negro Razonable Oye mami Ya no estás con eso Porque te vas a fregar las uñas Una pequeña Esa no es nada No me estoy poniendo pegamento ¿Y entonces por qué te estás lijando? ¿Qué estás haciendo? No me estoy lijando Me estoy empujando la cutícula Eso no es malo Damas y caballeros Ay disculpen Es una bebé Y anda presumiendo sus gorras En este momento Se las vamos a presentar Anda presumiendo sus gorras Mira Damas y caballeros Ahí está presumiendo sus gorras Miren nada más Se las puso todas Porque las anda Presumiendo sus gorras Vaquerito ¿Una por una enseñó? Sí ¿Aquí enseñaron la cámara? Acá está una del señor Frog Ahí tiene todo Da presumiendo sus gorras Da presumiendo sus gorras Y acá hay una de mis Que mi mamá Que mamá me compró Ajá Da presumiendo sus gorras Y a esta Tú me la regalaste Sí Bien chido Y acá Esta Me la dio mamá También ¿Te la dio mamá? Sí Es que de repente Hay gorras en su carro Y le dice Pues Y esta también Me la dio mamá Es que su mamá Luego visita Diferentes empresas Por su trabajo Y luego le dan gorras Y mire donde paran las gorras Luego tiene otras Paran en mi cabeza ¿Cómo? Otra azul Paran en mi cabeza Tenía otra negra Otra azul Pero ya las perdió Ay el sombrero azul Ese Oye de ver este sombrero Es cierto Ya no lo tienes Ya no lo tienes ¿Todavía lo tienes? No sé Es que yo sé ¿Es capaz que lo tiene? Yo lo había tenido Siempre en los juguetes Pero ¿Y por qué? ¿Cómo que? Yo lo tenía en los juguetes Porque ya estaba suce Pero no me lo había lavado todavía Pero me lo iban a lavar Pero ahí fue Cuando se perdió O sea ya Yo lo dejé ahí Ahí en un lugar Ajá En ese par de ejercicio Y ahí lo dejé Y después ya no estaba Yo no lo encuentro ¿Se acuerdan del sombrero azul? A ver ¿Quién se acuerda del sombrero azul de Danae? Si alguien se acuerda del sombrero azul de Danae Sí que es un Buen seguidor O seguidora Si alguien se acuerda del sombrero azul de Danae Ay mami ¿No te gusta usar sombrero verdad? No ¿Por qué? Pues no me gusta ¿Por qué? Pues es que Me lo tengo que acomodar y así Pues eso no Ay Ay Ando cometiendo un error acá Perdón 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 ¿Qué ando publicando tú crees? Por error aquí Ay déjame quitarlo Ando publicando acá algo por error Déjame quitarlo Quitarlo Es que iba a ser en comentario Y mira lo que hice ¿Dónde está? Mira ahí está Ay 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 Vente Danae si no lo encuentras mamá Saludos Buenas noches Yo pensé Dice yo si me acuerdo Lo usaba Con María y Anet Ah si se acuerda Mira Felicidad ¿Qué? Ay Si se acuerda Mira Dice aquí una personita Hasta voy a mencionar su nombre Porque que padre que alguien me diga Dice yo si me acuerdo Dice Laura Vega Lo usaba Con Yanet y María Ah si se acuerda Ay Atre Si te acuerda Si se acuerda Ella es una seguidora Entonces mándale un saludo Saludos ¿Cómo se llamaba? Este se llama Se miraba muy guapa Dice María R. Sánchez Se llama Laura Vega Eh Saludos a Laura Vega Y que bueno que se acuerde Es un seguidor fiel Si Es un seguidor fiel Si porque imagínate Porque ese fue como del dos mil Quien sepa que Veinte Nada fue muy viejo eso Muy viejo Fíjate Fíjate Si acuerdan Si acuerdan la personita esta Saludos a la gente A la gente que nos sigue Y a la gente que entra al canal de Moana Pues este Denle en seguir Y denle en suscribir Y este Y activen la campanita Dice yo si me acuerdo Dice Lidia González Ah mira otra personita Que siempre nos sigue Aplausos para ella Para Lidia González Yo si me acuerdo Dice Lidia Yo si Dice Lupita Reyes Por ese sombrero Le pusieron vaquerita Si se acuerdan Ahí Serna Domínguez Si se acuerda Mira que bien Que padre Nos da mucho gusto De verdad La gente que es muy seguidora Que sabe que por ese sombrero Se quedó vaquerito Yo me acuerdo muy bien Dice Pedro Jasso Saludos mi Pedro Es que ese sombrero Tenía así Estas orillitas Como Se acaba de levantar Ay mira Se acaba de levantar El bebé de la casa Damas y caballeros Ahí está Vienes Coco 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 tiene cuántos años O Un año y Siete meses Coco es un perro Muy agradecido Muy agradecido Coco es un perro Muy flojo Muy flojo Que beber en la casa Que beber en la casa Saluda Coco Saluda Saluda a todos tus fans Saluda gente A todos los fans Dice Lidia A todos tus fans Ladra como Ese perrito Se lo regalaron Cuando estábamos en la obra De Chicote Se lo regaló Su mamá A alguien Y ese alguien No puede ser Que Mira Estaba así Una bolita Coco Una bolita Y luego yo Pues Lo aposté en Pacman Cuando estábamos en la sierra Lo aposté en Pacman Y le gané la primera partida Que no lo aposté Le gané la primera partida Y digo El que gane esto Esta partida Se le queda Coco Así exactamente me dijo Y ya pues me lo quedé Porque yo le gané No, no lo aposté Aparte ni lo cuidas Fan falso Ay, ay Eres fan falso Ahora anda muy amorosa Fan falso Anda muy amorosa Para que la gente diga Que es amorosa con Coco Pero no Lo apostó Como ustedes vieron En un Pacman Que no lo aposté Ay, hola No apostaría Una ratita Mini bienchida Vayas a vivir ¿Qué va? ¿Qué chiquito? ¿Qué va, papá? ¿Qué? Vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Aquí va Saluda a la gente ayer Dile hola Mira Coco Dile hola ¿Cómo están? Muy buenas noches Dile si yo soy el bebé De esta casa Coco Hay un perrito Que tuvo la muñeca Que me hizo el Coco El rasguñito Ah, sí Que me rasguñan Dice ¿Sí? ¿El Coco? Se lo Dice Se lo regaló A ver ¿Cómo dice aquí? A ver, a ver Yo también me acuerdo Ay, mira Dice Esperanza ¿Qué se acuerda? Dice Se lo regaló A Vaquerito ¿Quién se lo regaló? Ya no entendí Sí, mi esposa Le regaló El Coco a Vaquerito Y Vaquerito no lo pela Dios lo siga bendiciendo Que hasta una vez Chicote le pegó ¿Cómo jugaba? Chicote le pegó al perro Y se le echó Yo lloré porque le pegué Ah, tú ¿Por qué qué? Yo lloré porque Chicote le había pegado Así al perro Y yo Y yo Y la gente Lo empezó a criticar Bien gallo Porque le pegó al perro Saludos A tus hijas Muchas gracias Flor, te mando saludos También a ti Muchas gracias por seguirnos Y este Saludos, bendiciones Desde Austin, Texas Ana Saludos, Ana Sí, Silvia Saludos Yo también me acuerdo Dice Blancar ¿Eh? Se ve tu mano ¿Mi mano se mira? Ay, perdón Se miraba mi mano Ese es un pobema A la gente que nos está viendo Y que dice Este, mira Que peinaditas Anda la ni así También peinadas Ellas usan un cepillo Especial Para poder lograr Hacer estos efectos Para poder lograr Hacer estos efectos Que ustedes están viendo Ella usa Sí, ella usa Un cepillo especial Para poder usar A la onda Estos mechones Ya te salvé Ok Changuito ¿Cómo sigue tu pie? Aquí andamos Mi chui Mi querido Jesús Mira Aquí andamos hermano Este Tenemos que tener reposo A veces lo subo arriba A veces anda abajo Este Muchas veces acostado Porque Me recomiendan tener A veces así Así me pongo Mire Por eso yo tenía esta silla Aquí No es que esta niña Me la quitó Entonces Este Pues tener reposo Porque Estas cosas son muy Son muy difíciles A veces uno dice Ah ya puedo caminar Ahora li esto y lo otro Pero si les dije Que me regañó el doctor Porque Esto es un peligro ¿Qué quiere decir Que si yo no cuido esto? Acuérdense que me sacaron Una vena que va Desde acá Desde la ingle Por aquí así Una vena gruesa ¿Y qué hacen con esa sangre? Al parecer la mandan A una vena Más gruesa del pie O sea Te desvían la sangre Por otro lado No entendí Y por ello Nada más les creo A los que tienen razón A los que dicen Puro rollo Puro rollo Ahí está Saludos a la gente A esta hora de la noche ¿Qué hora son? ¿Me dices ahí? Ah bueno Está medio Ahí trabando ¿Se está trabando? No puede ser A la gente que nos ve A ver A la gente que nos ve Este Por ahí les he estado poniendo El link Del canal De De YouTube De Moana Y de Don Leo Porque si me llegan Mesajes Changuito Queremos ver a Moana Queremos ver a Don Leo Pues ahí está su canal Entonces Ahí ya han subido dos videos Ahora no subieron Pero bueno Es cosa de ellos Sí porque luego Si no suben videos Si no suben videos No me vayan a hacer reclamar Pues ahí chonguitos Que no han subido No pues es cosa de ellos Ahí tienen la herramienta Que la usen Que la usen Este La madrina ahí les ayuda Yo le agradezco mucho A la madrina de Moana Que les ayuda ahí En eso de las redes sociales Porque pues no No es fácil Pero miren Han subido esos dos videos Y pues está bien Pero ahora no subieron No sé si mañana manden O qué Que vayan a mandarles ahí uno Un video Es el canal Mire Me gusta la foto que puso Ahí la madrina Mire Con un corazoncito Ahí está Moana Mire Y con las manos Con las manos Hace un corazoncito Hablo de esta foto Mire ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De esta foto Hablo De esta De esta foto Ahí está la portada Mire Corazoncito Y el canal se llama así Como lo está viendo Moana y Don Leo Oficial Moana y Don Leo Oficial Lleva ocho mil veinte Suscriptores Va recio el canal Va recio Pues ojalá y lo aprovechen Yo estoy haciendo mi trabajo aquí Ahora sí que dándoles fama Como dicen Para que ustedes Hagan el favor de suscribirse Y activen la campanita Y vamos a ver Voy a reiniciarlo Para ver Cuántas vistas Tienen Un ejemplo Vamos a reiniciarlo Vamos a reiniciar El El YouTube Para ver Cuántas vistas Tiene Sí Efectivamente Mire Ahí lo estoy viendo Ahí está A ver Vamos a ver ¿Dónde está? Mira El video Que subieron El último Tiene dos mil Quinientas vistas El que subieron Ayer Tiene once mil Novecientas Sesenta y uno Once mil O sea Tiene bastantes Y el canal Estoy viendo aquí Que tiene Ocho mil Ciento veinte Tienen un correo Electrónico Que dice Princesa Moana Oficial Arroba Gmail Punto com Princesa Moana Oficial Arroba Gmail Punto com Pues son muchos ¿Eh? Así para ir Empezando Y de volada Tener esa cantidad Son bastantes Ocho mil Ciento veinte Suscriptores Quiere decir Que tenemos Poder en redes sociales Mire Que padre Muchas gracias A la gente Tenemos poder Digo porque Donde logramos Que tengan Muchos seguidores Moana Pues aquí Poniéndose Poniéndoselos A ustedes En la Aquí en Mis videos En vivo Y haciendo Publicación Entonces Increíble Fíjate que Después de que Pasa esto Se han comunicado Señores Y una señora Oiga que mi hijo Quiere ser youtuber Que Como que piensan Que yo les voy a echar La mano A publicarlo aquí Pues no Porque Si yo hago esto De Moana Y de Don León Es porque les queremos Tender la mano Por la situación En la que viven Porque primeramente Dios los vamos a ayudar Con una casa Y luego Este Pues ya De los videos Ahí saquen Para irla pasando Como dicen Para darse unos Unos cuantos lujitos ¿Verdad? Entonces De esa manera Y por eso lo estoy haciendo Con Moana Y de Don León Y es increíble Tres días Tres o cuatro días ¿Cuánto es? Cuatro días Y el canal Lleva un Un mucho De avance Porque es increíble Ver esto Esto no miente Ocho mil Ciento veinte Suscriptores Voy a reiniciar Voy a reiniciarlo A ver Vamos a ver Ocho mil Ciento veinte Suscriptores Son muchos Y así se llama Así como lo está viendo Moana Y Don León Oficial Moana Y Don León Oficial Changuito Si subieron hoy Fue que estaban Jugando Ella Ah si Entonces Este es el que subieron hoy Si Ay pues aquí Hoy no habían subido Perdón Ok perdón Entonces mira los videos Entonces este es de ayer Y este de hoy ¿Verdad? Ok Pues esperamos Sigan subiendo Y que Yo ya hablé con Moana Hablé con Don León Y ya será en ellos Que le echen ganas ¿Verdad? Así que pues Yo digo para que después La gente si no sube No van a estar diciendo Oye Changuito No ha subido Pues yo no tengo la culpa Tienen un canal Que ya tiene muchos seguidores Porque ocho mil ciento veinte Incluso ya pueden transmitir En vivo también Ya pueden transmitir En vivo por YouTube Porque ya son ocho ¿Para cuántos seguidores? ¿A los mil? Creo que a los mil Ocho mil A los mil ya pueden transmitir En vivo Y tener Diez mil reproducciones El canal Pero ustedes pueden ver Que ya tiene más de diez mil Porque aquí tiene Solamente en este video Tiene once mil Novecientos sesenta y uno Vistas Y reproducciones Pues se me imagina Un chorro Ahí está Entonces ahora sí subieron Ahora sí subieron Ah ok Entonces yo me estaba haciendo bola Por su canal Ahí todos los días suban Y aprovechen el canal Saludos Cuídense mucho Que tengan buenas noches Y saludos A todos los Que nos estaban viendo Bueno Muy buenas noches Y muchas gracias Por ver el directo Saludos Cuídense mucho Hasta mañana Si Dios nos lo permite Gracias Gracias Bye Bye Adiós